Viajando por la Ruta 5, rumbo a Montevideo, acabamos de pasar un puente Son las 17.20 horas. Más apacible la tarde no podía estar. No hay nada de viento. He podido volar mi drone sin ningún tipo de problema. Lástima que las baterías se agotan, pero me traigo unos cuantos registros, en video y en fotografías, que como en oportunidad anterior les he manifestado, Pienso compartir con ustedes, a la brevedad, en cuanto me resulte posible. Unos que vamos de regreso a la ciudad de Montevideo, y otros que se alejan de ella, vaya a saber cuáles son sus destinos. Una estación de combustible de acá, acabo de pasar, pero está a mi izquierda. La próxima que aprecia sobre la mano derecha, cargaré combustible. No tenemos apuro. Voy a regresar a mi hogar todavía con la luz del sol. Un abrazo grande para todos. Nos vemos en cualquier momento con otro video. Chao.